... Ay no, mi hija se estaba transmitiendo en Instagram Pero nadie le escribía Ay, eso me da mucha hueva Y dije, mejor vamos a... Afecho Ya traje los cigarros Acá están los cigarros Esa niña me pagó los cigarros De buena onda Valentina, buenos días Gracias, Leonor, por las 200 estrellas No, ahora ya me voy a tomar fotos Porque ya grabé el video Ya nomás ahorita al ratito lo edito Y ya lo mando Buenos días Y así como no me hice bien el Curly ¿Verdad? Camin Aparte dije, déjame transmito para... Ya se pagaron los cigarros Dice, ahora que se apaguen los taquitos de la puerta No entiendo el J Gracias, Eli Omar, buenos días Saludos a Campeche Te ves muy bien Sí, sí quedó padre ¿Verdad, Cam? Sí quedó padre Buenos días Hoy ahora entraron más 300 Saludos, Márquez A Tuzla Gutiérrez Chiapas Gracias, Julia, por las 200 estrellas Es que grabé un video de promoción Para un sexy shop Entonces me tenía que maquillar a fuerzas Mónica, buenos días ¿Cómo estás? With Merlin Natalie, buenos días A ningún lado Pero ya que ando maquillada Judy, buenos días Saludos a Nueva York Ya que ando maquillada Pues voy a aprovechar Y me voy a tomar unas fotitos Itzel, buenos días Siempre te arreglas muy bien Gracias Yesenia, buenos días ¿Vas a la marcha? ¿Cuál marcha? Ay Ya me iba a quemar Jessy, saludos a Nuevo León Verónica Valero Buenos días, amiga Y Beth Buenos días Vera Rivera Saludos a Monterrey Que si irías a la marcha Que si irás Ay no Claro que no Claro que no Imelda Buenos días Imelda Sandoval Buenos días ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Hola Liz Saludos a Argentina Natalia Juanita Estrada Buenos días Igual ¿Qué marca es la plancha? Ceramic Straight Iron Nomás dice aquí Ah ok Amo tus curles A ningún lado Saludos a Lulú Saludos a Simón Buenos días Saludos a Juárez Juanito Valle Hello ¿Cuántos hay? 515 ¿Por qué están vendiendo? ¿Quién va a vender las cocas Y los trampiñados? ¿Qué marca? Angélica Gracias por las 200 estrellas Ya saben que yo todo lo hago de madrugada Vistiéndote para el éxito ¿Para cuál éxito? I'm trying for something like you Lulú Saluditos María Buenos días Hola Liz Ay ya me cansé de decir buenos días chiquillas Saludos para todos Un buenos días para No para qué me pongo extensión Si tengo mi cabello bonito Saludos hermosilla Hola Sandra Guerrero Gracias S-H-J-D Por las 500 estrellas Dios te bendiga siempre Gracias Oigan entonces Que no se van a invitar Los de aquí todos De la prepa Tempranito Para desayunar bien rico Evelyn hello Saludos al Ecuador Sí está bonito Pero es que esté más largo Y bien Pero pues no es tuyo ¿Para qué? ¿Verdad? Digo Las extensiones ¿No? ¿Para qué te las pones Si no es tuyo Tu cabello real? Te las quitas Y Ay qué Pues no que mucho cabello largo El chocopito Que les diga que Ni en cuenta con el de 50 Ah Gracias Mirka Por las 50 estrellas True Sí Se te ve muy padre Y mejor real No pero si no me está diciendo En mala onda Me está diciendo Me está dando un tip Una opción No me está diciendo en mal Yo no lo tomé a mal Por si pensaron que lo tomé Yo te compro los taquitos Logo ¿A dónde, amiga? ¿A dónde qué? A ninguna parte Saludos al Perú Saludos a Colombia Viviana Ay compártame allá en Colombia En Perú En todas partes La verdad La verdad Manageo sus extensiones Pero nunca me las quito Es un método Ah, ok Pobre cabello Por eso se te ve tan crespo Neta Y si le atasco spray Se va a hacer peor, ¿verdad? Pero no pasa nada Hola Yesenia Buenos días Saludos a Pepe Gracias a Ana Ya ven Que por eso se me ve tan crespo Pobre cabello Saludos a Pepe Gracias Pepe Gracias Pepe Por las 75 estrellas Me amigo En la ciudad de Monterrey Tenía rato que no te miraba Pepe Saludos Neira A Michigan Si, si he dicho mis anécdotas Si estás suscrito al canal No hombre ya salieron expertos en maquillaje y en peinado Ay no pasa nada Cada quien se maquilla y se peina como guste Hay muchas formas de maquillarte y de peinarte Y cada quien sabe pues como Si te echas mucho maquillaje Si no te echas mucho maquillaje Si te echas poquito Cuando te echas poquito Pues como que te falta un poquito más Cuando te echas mucho Pues como que te echaste mucho Que si no te echas este rubor Que el rubor hace que Es normal Camino Pero cada quien se maquilla a su gusto Y se deja Se deja su cabello a su gusto ¿Verdad? Y no pasa nada Son Pues son comentarios Que se agradecen No, no hay boda Te pareces así con el pelo A la girl Soldiers girl No sé quién sea Me gusta más verte peinado así Hola al amor Antonio Castillo Saludos de Miami, Florida Bueno mija Ya Fue mucho de que así Que así Que tips Y los tacos Nunca vi claro No me gusta invitarlos a los envíos Ya me robaron las sombras Bueno si no mames Cuidado tantito Gracias Cortés Por las 75 estrellas Débora Nunca me lees A poco Gracias Gracias CHJD Por las 500 estrellas Mija Comadra de mujeres Juanito Bravo Pa que se piche los saquitos Quien sabe Dónde estarán Juanito Bravo Tiene mucha que no entra La vez pasada Le mandé un mensaje Y no me contestó Saludos a Texas Dora Miren Así me veo Miren Miren I'm trying For A ver Ay que bonita Verdad La verdad La verdad que sí Revivió la Débora Ay tenías que ser Maricón Ay no Por qué Por qué ¿Por qué Diosito? Por qué Igualmente Bonitos días Dianita I'm going to be on the way I'm going to be on the way I'm going to be on the way La cecilla volvió No acuérdate que la lupita No acuérdate que la lupita Jones Es la mida Bueno la mayoría la recuerda la mida Genoveva Montero Para ningún lado Ay no No les digo Ay porque Entran desde el principio Claudia Buenos días Saludos a Ciudad Juárez 625 a las 7 de la mañana Good morning Ya sabía que eras hater Cada vez creciendo más ¿Cómo? En pura chayla durca Que ojos Buenos días Saludos a Mazatlán Yudi Saludos a Miguel Alemán Angelita Vela Good morning Marielos Barbosa Buenos días Guapa que te miras Muñequita En pura muñequita Y aparador Diría la comadre de mi abuelita Sí Todas las madrugadas Tengo más visitas Que en el día Laura Esparza Saludos O lo están compartiendo Porque Se me hace muy raro Mijas Que estén Entra 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 Aquí no tengo la cuenta Debe no tienes cash up No mija Te mandé la foto Sí Sí la vi Te ves bella Saludos a Costa Rica No No tengo cash up Solamente tengo Remiti Silvia Romero Buenos días Buenos días Ya está bajando A ver Gracias Gracias Cina por 75 estrellas Ya ven Mija Ya si quieren pagar Los tacos Pero cash up No funciona En México No funciona Solamente Es para Estados Unidos Se te ven muy bonitos Se te ven muy bonitos tus ojos Muchos temas Chevaldez Va Y que le vaya bien Sube el rating ¿Cómo que sube el rating? No entiendo Ahí va a ser Así Ay no Yo no necesito Andar haciendo cosas Para subir el rating Bueno si quieres Entonces Nos vemos al ratito Voy a A ver que Que voy a hacer de desayunar Porque no se quisieron pagar los tacos O me voy a la otra página La de Deborah Libre's Videos O la oficial A lo mejor ahí si se los pagan Nos vemos al ratito Cuídense Chevaldez